¡Felicidades! 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 ¡Los bravas no! ¡Eso es una barbaridad! de ninguna manera se puede aceptar las circunstancias que el árbitro ahí está, a ese había ido la réplica ahí está ahí está y bueno, me parece bien también Matista de la Achea tiene que tomar alguna rebanja una llave de circulación directa por parte de la mamia negra la mamia negociadora ayudada por el árbitro está tratando de desmoralizar al campeón por el termo y de fin para el topetazo ¿qué tiene ahí? a Doquine lo lleva muy bien Martín a la acción a la mamia negra les dije la astucia, la capacidad de cinta la experiencia del campeón del mundo traveste el patate con la bubela